Lealtad con los compromisos Perseverancia Honestidad con nuestro saber Confianza íntegra Mesura en el triunfo En la derrota, coraje ¡Hala Dulce! ¡Tekwondo Inense Prunidos Campeón! Los logros que tuvo el grupo de Tekwondo Bueno, los logros tuvimos un año demasiado Eficiente, demasiado próspero Muy motivador Ya que a nivel departamental A nivel de niños Se ganaron los torneos departamentales y locales Tuvimos niños clasificados en la selección de Medellín A los Juegos Departamentales que obtuvieron medallas de oro Y el logro más importante fue que Tenemos cuatro deportistas en la selección Proyectándose para la selección Colombia Campeones del país O sea que posiblemente debemos apuntar hacia una medalla olímpica Yo sé que no está lejos con el nivel que tenemos Con el equipo que tenemos Con el apoyo de la administración y la institución Desde deportes, desde la rectoría Y el nivel técnico que el club tiene Y la calidad de deportistas Podemos soñar en clasificar a deportistas a los olímpicos Con ese nivel que estás diciendo ¿Qué proyección o qué logros podemos obtener? Tenemos un objetivo fundamental y primordial para el club Y es participar en el primer campeonato mundial de clubes Que se realizará en Cancún, México El Club INEN, un club de más de 42 años de existencia Pues consideramos que es el objetivo De que en ese primer campeonato mundial El Club INEN se haga presente Ese es el proyecto principal pues de este año Y mantener el resultado que hemos venido obteniendo A nivel de colegios, intercolegiados A mantener todo el nivel Que siempre hemos sido campeones Y pues no bajarnos de ahí Y proyectar el colegio ya a nivel internacional Profesor, ¿y cómo vamos a promocionar Entre los alumnos de la institución Esa participación y esa inscripción Y vinculación al club de taekwondo? Bueno, la idea es hacer parte En todas las actividades culturales y deportivas De la institución Que manejen desde las unidades docentes Que nos tengan en cuenta Para demostraciones, exhibiciones Actividades de sensibilización Con el cuidado del cuerpo Y el autocuidado con estos jóvenes Invitarlos a esta escuela Que no solamente pues hagan un deporte Sino que aprendan un poco En los temas de formación Y todo lo que puede enseñar esta disciplina marcial Sabemos que el taekwondo Tiene entre sus diferentes grupos Maneja lo que son estudiantes Egresados, incluso algunos particulares Dentro de esos grupos de estudiantes O de practicantes de las artes marciales Y específicamente el taekwondo ¿Qué alumnos tenemos a qué nivel De ciudad o de liga o de selección? Bueno, a nivel del colegio de niños Todavía estudiantes Tenemos niños en la selección Antioquia En la selección de juegos departamentales Ya varios campeones A nivel de egresados Tenemos varios deportistas Que conforman la selección élite Pues de Antioquia Y que están ahorita Disputando un cupo En la selección Colombia Tenemos todo el nivel Del taekwondo deportivo De proyección de alto rendimiento En este club O sea que un niño Desde la formación Desde los 4 o 5 años Hasta la parte de alto rendimiento En esta escuela Se puede formar Y proyectar cualquier joven ¿Cuáles son los requisitos Que requiere un alumno De la institución O una persona Para vincularse aquí Al grupo de taekwondo del INEN? Solo ganas Porque el colegio todo Lo asume El colegio todo Se los brinda A toda la comunidad inemita Pues aprovechen esta oportunidad De hacer parte de estas escuelas De hacer deporte De proyectar No solamente un tema deportivo Sino un estilo de vida Para ustedes mismos Y sus familias Entonces ¿Cómo invitamos a los alumnos Para que se inscriban? ¿Cuál sería el requisito Principal o específico Que ellos deben de cumplir Para poder empezar Las prácticas de taekwondo Acá en la institución? Es acercarse Desde la oficina de deportes O acá a la oficina Del club de taekwondo Que queda en el segundo piso De la institución Del coliseo Y están las inscripciones abiertas Se comienza ya La segunda semana de febrero Con todo el proceso De inscripción En todo este mes De enero y febrero Para iniciar pues Con los niños nuevos Totalmente gratis Disciplina Disposición Y ganas de aprender Y ser los mejores Estamos acá con uno De los practicantes Y representantes Del club de taekwondo Del INEM Y vamos a preguntarle ¿Qué fue la forma O qué lo motivó A entrar a este grupo? Bueno Mi nombre es Román Mosquera Y lo que me motivó Desde el principio Fueron Las ganas Y el gusto Que siempre he tenido Por las artes marciales Gracias a Dios Aquí en la institución Tengo la oportunidad De pertenecer a este club Tan reconocido A nivel nacional Y contento de estar Con mis compañeros En este club Román Usted ha sido uno De los alumnos Digamos destacados Porque ha formado Parte de muchas selecciones No solamente En representación Del INEM Sino incluso Del departamento Y de la nación Cuéntenos sobre eso Pues el El año pasado Fue un año Muy satisfactorio Para mí Ya que Pertenecía A la selección nacional Que fue a representar A los Juegos Centroamericanos De Veracruz 2014 También estuve En muchos campeonatos Con la selección Antioquia Y en representación Del INEM En torneos Departamentales ¿A qué nivel O en qué eventos Estás invitado Como selección Antioquia Como selección Nacional Pues a comienzos De febrero Va a haber el tope Para los Juegos Panamericanos De ese A los que llamen A ese chequeo Van a Vamos a representar Los Se va a escoger El equipo Para la representación De los Juegos Panamericanos ¿Que son dónde? En México Bueno Igualmente El club Podría formar Parte de alguno Representando Al club A nivel de ese Campeonato mundial Que hay en México Para este mes Para este año Pues en esos momentos Hay cuatro integrantes Que aspiran a la selección Colombia En esos momentos Del INEN Y la idea es que Los cuatro quedemos En la selección nacional ¿Por qué se motivó A ingresar al club Y desde cuánto lleva Practicando Teekwondo? Yo estoy entrenando Teekwondo Ya por la familia Pues en mi familia Hay mucha gente Que entrena teekwondo Y fue lo que me lleva A mí también A entrenar este deporte Estoy desde sexto Y participé El año pasado ¿Qué es un compañero De la institución Para A nivel de De tu experiencia Deportiva? No Que sean más Que sean bien disciplinados El deporte Es una parte muy bacana Que hay que hacer Es algo que le ayuda A uno físicamente Y además Aparte de ser Algo bueno por el cuerpo También es para Coger como más responsabilidad En las cosas que uno hace ¿Motivarías A tus compañeros De estudio De la institución Para que ingresen Al grupo de teekwondo O a algunos De los deportes Que el club deportivo Tiene? Sí, claro Siempre Uno les va diciendo Ellos ya van viniendo A ver y así Mucha gente también Se ha quedado ya